Y para que sigan bailando con sabor a cumbia Con el cariño grande Marcelo Ceballos y la Clave Orquesta ¡Sí, sí, 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 sí! Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Se irá el Gabilán, sólo quiere recorrer Se irá el Gabilán, sólo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya te habrás caído Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Música Al cuartico de Amargos, la araña lo invadió Al cuartico de Amargos, la araña lo invadió Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Música Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Música Se irá el Tabilán, sólo quiere recorrer Se irá el Tabilán, sólo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya te habrás caído Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Música 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 Al puertico de Amargos La araña lo invadió Al puertico de Amargos La araña lo invadió Y a los tiempos de ayer Ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer Ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Música Se irá el Tabilán, sólo quiere recorrer Se irá el Tabilán, sólo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya te habrás caído Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Alitas quebradas, ya no podrás volverá Alitas quebradas, ya no podrás volverá Alitas quebradas, ya no podrás volverá Alitas quebradas, ya no podrás volverá